Buenas amigos, seguimos adelante con la nueva temporada de vídeos y lo que tiene que ver con un código de avería y un vídeo. Entonces en esta ocasión vamos a hablar de Pasi Roca, una buena marca, y bueno pues nos centraremos en la caldera, la Game of Box. ¿De qué código vamos a hablar? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del E14. ¿Qué puede estar pasando con este código? Bueno, pues probablemente tengamos un fallo en el ventilador, en el extractor. Cuando nos salga el E14, bueno, pues no es necesario que vayamos por otro lado porque tiene que ver con el extractor o con el ventilador. Tenemos una velocidad que no se ha alcanzado, no está extrayendo bien. ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, pues revisamos bien el ventilador a ver qué problema podemos tener, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado. ¡Chao!